Adiós, Mark Wahlberg Pero solo en ese caso Si no, lo mejor sería decir adiós Pero ahora ha llegado el turno de otra estrella Uno de los actores más brillantes, populares Y queridos por el público actualmente Mark Wahlberg El cual hace unos momentos decidió hablar de su presente Y de su futuro en el cine Dejando ver dos cosas La primera, que está pensando en retirarse Eso sí, que antes de hacerlo Quisiera realizar más películas religiosas Todo esto lo cuenta Mientras está promocionando su película Father Stu, un drama que dentro de poco Se estrenará en Estados Unidos Y en el que Mark le dará vida al padre Stuart Long Un poderoso boxeador Que termina convirtiéndose en sacerdote Según ha comentado Mark La historia será muy fiel a la realidad Además, que se trata de un proyecto Que intentará llevar su vida otra vez Al camino de la fe En una entrevista Mark Wahlberg Dijo lo siguiente y cito Creo que esto es el comienzo De un nuevo capítulo para mí En el que quiero hacer cosas como este Con sustancia real para ayudar a la gente Quiero hacer más películas así No diría necesariamente Que solo cine basado en mi fe Sino cosas que ayuden a la gente Espero que esta película Abra una puerta no solo para mí Sino para mucha otra gente en Hollywood Que lleve a proyectos más significativos Ahora bien Según cuenta Mark Su jubilación está cada vez más cerca Ahora que ya tiene 50 años Además que él quiere Pasar más tiempo con sus hijos Y con su familia Es por eso que comenta Que en los últimos años Está eligiendo mejor sus trabajos Y busca aquellos Que más lo hagan feliz Y que justifiquen el tiempo Que pasa fuera de su casa Sobre esto él comentó lo siguiente y cito A partir de ahora Tiene que ser algo especial Para que me convencen Ya sabes De dejar mi casa De dejar los chicos atrás Porque es el mayor sacrificio Que he de hacer Ahora bien La vida de Mark Ha sido muy turbulente Cuando tenía tan solo 14 años Tuvo conflictos con la ley Por vender sustancias ilegales Cuando tenía 15 años Era pandillero Y casi lastiman a un chico Dos años después Junto a su pandillán Lastimó a varios inmigrantes asiáticos En Estados Unidos Durante la investigación Se descubrió que Mark Había consumido Algo prohibido Es por esa razón Que fue condenado A dos años de prisión Pero aceptó los cargos Y solo estuvo encerrado Durante 45 días Cuatro años más tarde Golpeó a un vecino A quien le rompió la mandíbula Al final hubo una cuerda Y no fue llevado a juicio Pero a partir de ahí Comenzó su cambio radical Se empezó a convertir En un hombre profundamente espiritual Acercarse más a la iglesia Y reconciliarse consigo mismo Ahora bien En el cine Ha hecho películas Muy polémicas Irreverentes Como Boogie Nights Donde interpreta la vida De un famoso actor real De películas para mayores O también está la película de T Que es extremadamente vulgar Pero para muchos Muy graciosa Pero parece que Él se quiere alejar De todo esto Es por eso Que ya está pensando En retirarse Pero antes Desea hacer películas religiosas Es así que ya lo dijo Tal vez ya me voy Pero lo que verán de mí Ya no será lo mismo Ahora que conoces esta Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links En la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye